El cineasta Pablo Yorca es uno de los que mejor conoce la industria cinematográfica española, porque lleva más de 30 años trabajando de espaldas a ella. Hace unos días estuvimos con él hablando de su última producción, Un ramo de cactus, en el ciclo No es español, es cine. Yo trabajo con el tiempo porque me lo puedo permitir y porque creo que es importante. Con el tiempo he ido cada vez controlando menos. Y sí es verdad que me gusta mezclar todo tipo de actuaciones. Vas a las tiendas de video western, cine negro, español, no. Quiero decir, no, no es un género. Yo empecé rodando en 35, hice tres largos en 35, algún corto. Tiraba adelante con mis proyectos, al principio de una manera inconsciente, porque me empeñaba, o sea, me empeñaba económicamente y era inconsciente. Y a partir ya de la espalda de Dios, que es la primera que hago en digital, ya decido que no me voy a decir, que lo hago con los medios que tengo porque puedo, además. En el fondo, los votantes de ambos están de acuerdo en todo lo importante y más que nada en un deseo común, hacerse ricos cuanto antes. Se matan con trabajos de mierda para comprarse todas las cosas que no necesitan. Se han asegurado que la medida no está pensada para que se viva con dignidad. Ponme otra. Siempre trabajo con plazos largos, es decir, primero porque lo prefiero, después porque no tengo ninguna presión para acabar las películas, es decir, no tengo que entregarlas en un plazo concreto, y después porque en mi caso es inevitable, es decir, al ser muy pocos los que trabajamos, necesitamos mucho tiempo, es decir, mucho tiempo para buscar los actores, buscar las localizaciones, porque siempre prefiero escribir el guión y dejarlo unos meses sin tocar y volver luego a él, porque los rodajes son largos, es decir, no es que igual sean más semanas o más días que un rodaje normal, pero sí está más espaciado en el tiempo. Entonces, en lo creativo abarco, pero ya digo que hay cosas que no hago, pero en lo que sí que abarco es en lo técnico, quiero decir, yo trabajo sin nadie de producción, a veces traigo a alguien cuando es complicado, pero en general trabajo sin nadie, trabajo sin nadie antes de dirección, quiero decir, ahí sí que hago yo mucho y por eso necesito mucho tiempo. Igual que con el tiempo no tengo presión con los actores tampoco, quiero decir, yo trabajo con el que quiero, si él quiere, quiero decir, que en principio no tengo ninguna corta pisa de trabajar con nadie, me da igual que sean famosos o no, no creo que todo el mundo sirva para todo, quiero decir, yo creo que, por ejemplo, en lo que hace Pedro Casablanca, en la película de protagonistas, solo lo puede hacer un actor profesional, con mucha experiencia, porque tiene parlamentos muy largos, porque tiene situaciones dramáticamente complejas, pero en cambio creo que hay otros papeles, otras apariciones, que es mejor que los hagan no profesionales, pues por el tipo de aparición que es, pues es mejor la espontaneidad que tienen, o incluso cierta presencia física, o cierta actitud ante la cámara que solo ellos pueden dar. Várate bien, eh, nuestro que es la fiesta, voy a conocer a tu nieto. ¿Cómo lo distingo? Pablo Casablanca protagoniza Un ramo de cactus, la historia de un hombre maduro que lucha por vivir según sus ideales, a pesar de los problemas que le pueda suponer con su familia. En la película aparecen varias secuencias collage, en las que se mezclan grabaciones de la vida real, como el castillo hinchable de esta fiesta infantil, con las partes ficcionadas. En otras ocasiones, los actores están insertados en situaciones reales, como esta manifestación, donde pueden surgir problemas en el rodaje por la falta de control. Ahí fuimos con la cámara y con el micro, insertamos a estas 12 personas en la manifestación, e igual rodamos por el lado donde el sol quemaba, da igual. Quiero decir, no es... Quiero decir, estaba obsesionado con la técnica, yo creo que conduce a... Por lo tanto, conduce a un manierismo molesto, y por otro lado, también conduce a una especie de perfeccionamiento técnico que en apariencia puede estar bien, pero que muchas veces te lleva a la esterilidad de lo que puedes contar. ¿Qué quiere decir eso? Margarita. ¿Estás segura? Bueno, eso lo ponía en el catálogo cuando me lo puse. ¿No sabes chino? No, hombre, no. ¿Y si te lo han puesto al revés? Conocí a uno, al que le pusieron el caosco al revés, y el tatuador lo copió así. Pues supongo que te da igual, ¿no? Es lo que tienen esos tatuajes tan estéticos. No hay compromiso, aunque uno lo lleve toda la vida. Siempre suena muy bien eso de mis cines libres como los pájaros que no saben de fronteras y eso. Es decir, es una imagen muy bonita, pero no, creo que está hecho en España y por españoles, aunque dicho eso, tenga poco que ver efectivamente en general con el cine español que se hace. Tanto el más vinculado a la industria como el independiente. ¡Gracias!